Ese Benjamín es un terco, ¿no? No se cansa Lo siento, Yuli Pero el tiempo me dará la razón Así que te gustaban los ositos, ¿eh? Ahora ya sé quién es el ladrón ¿Qué hacemos? Maca, son demasiados, nadie va a querer adoptarlos Yo sé, pero tampoco podemos separarlos y su mamá No queda otra, hay que devolverlos al albergue Que me da penita A mí también, amor, pero... ¡Se están saliendo de la caja! A ver No, yo conozco a esa gente Mientras más grande el oso, peor de las intenciones ¡Cris! ¡Cris, Cris! ¿No quieres un gatito? No, gracias, tengo un oso, ¿no lo ven? ¿Ves? Llegamos sanas y salvas, no tenías de qué preocuparte No, qué va Solo es cuestión que me acostumbre Es que yo sé manejar, solo me falta un poquito de práctica, nada más Bueno, a trabajar, que hoy tenemos un día súper ocupado ¿Y no vas a ir a la degustación de Don Diego? Me encantaría Sé que ha trabajado e investigado un montón para la nueva creación sensorial Pero es imposible, tenemos todo reservado Ay, lástima que te lo pierdas a tu papá, le ves encantado verte Sí, tal vez me escapa un rato, depende de cómo vaya el día Tranquila, déjalo en mis manos, ¿sí? Ok ¿Cuántos? Tengo A ver Anda poniendo las sarténes ahí, por favor No puedo creer que con todas estas tierritas y menjunjes hayan logrado entrar en nuestros recuerdos más emotivos Todo tiene que ver con las cantidades, la manera de mezclar los ingredientes, el tiempo de cocción Todos estos elementos son elementos básicos Nosotros estamos hechos de la misma materia Por eso nuestra psiquis conecta con ellos y regresa ¿Tú te crees todo eso o es puro floro para tus clientes? ¿Para qué gasto saliva hablando contigo? ¡Don Diego! Llegó la tierra prometida ¡Uy! Excelente, Félix, justo a tiempo Aquí está la greda, está la corteza de matapalo Y unos hongos bien bonitos que mi tía la Lucía recogió del monte ¿Hongos? Cuidado con eso Oye, ¿tú crees que un chef internacional como yo no conoce la diferencia entre un hongo comestible y un hongo venenoso? ¡Farpar! Yo he llevado un seminario de tres meses en Budapest especializado en hongos y setas Joqui, ya pues por favor déjale tranquilo al gran Che, don Diego Suerte con su presentación Gracias Bueno, ¿y a qué hora es la presentación? Voy a vestirme de gala Bueno, no va a ser aquí, va a ser al frente, en la mansión Y lo siento, pero solamente puede venir gente refinada y pudiente Gente que pueda valorar una experiencia gastronómica trascendental Además estoy buscando clientes que puedan pagar caro por esta experiencia mística Nada, ahí sí me agarraste, yo no pago por comer tierra Ignorante No contestan, y los gatos están desesperados Sí, 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 sigue insistiendo y yo manejo, no te preocupes ¡Ay, contesto! Diles, diles que estamos en camino ¿Aló? Diles que estamos con los gatos ¿Albergue gatórico? Diles que estamos en camino Sí, hola, ¿qué tal? Soy Macarena Montalbán Diles, diles Te quiero contar que estoy con todos los gatos atrás en el... Sí ¿Qué? ¿Qué pasa? Macarena, ¿qué pasa, por favor? ¡Cerró el albergue! ¿Qué? No, 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 no pueden hacernos esto ¿Qué hacemos? Nada, vamos para allá, estamos cerca igual, ahorita llegamos Y vemos qué hacemos, ¿ya? ¿Cómo dice? ¿Que se robó por falta de fondo? ¡Qué mala es la gente! Tranquilos, chicos, tranquilos ¿Y cómo cuánta gente va a venir? Aquí no importa la cantidad de gente que va a venir Sino la calidad de la gente Sí, pero imagino que será gente muy importante Fina, de pedigrí, de sangre azul, de alta alcurnia Para saber cuántas sillas poner Ah, bueno, van a estar el alcalde, el embajador de Malta y su esposa El varón Von Kindergarten, la condesa de la Croix Mr. Money, Lord Butterfly, Peggy Sue Ya basta, basta de pavonearse con sus invitados Pondré un montón de sillas Abre la puerta Adelante Adelante Bienvenidos a la experiencia sensorial Montalbán Grand Collection Pasen por favor Muchas gracias Ronald Cross Y Dalila Hola, Diego Qué bueno verte de nuevo Por nada me perdería una degustación de tus creaciones Y bueno, ahora vengo del brazo de mi daddy ¿No es así, mi Ronnie? Así es, mi baby Como ves, somos una feliz y simbiótica pareja Ella me da mucho amor Y yo satisfago sus más costosos caprichos Ahora soy una mujer elegante y de alcurnia Distinguidos invitados por acá, por favor Adelante Pase Hijo, ¿te quedas a la degustación? No, papá Disculpa, tengo que ir a fotografiar a una pareja Matrimonios hay todos los días Quédate De hecho, no es un matrimonio Es un divorcio Sí, lo quieren celebrar lo lo grande, no sé Pero te prometo que apenas termine, regreso Ah, está bien, anda Nos vemos ¿Qué, ya te vas? Sí, nos vemos, ¿sí? Bueno Ya, finales ¡Remo! Tío, ¿qué tal? ¿Qué tal, sobrino? Bien, todo bien A ver Prueba, prueba esto Ya Antes que vengan ¿Puedo creer? ¿Qué ha cerrado un albergue tan grande? Que no es un buen negocio ¿Y? ¿En qué mundo vivimos, Mike? Alguien tiene que hacerse cargo y responsable de los pobres gatitos huérfanos Sí, sí, sí Muchas gracias Gracias por rescatarlos a todos Tenía que hacer y se hizo, Macarena ¿Ahora? ¿Qué vamos a hacer? No, la verdad no Tengo ¿Qué? Vamos a la casa Les hacemos unos videojitos muy lindos Y los subimos a las redes Sí, sí Aunque sea uno por uno Vamos a la hora que haga obtenga todos Eso no Tienes un gran corazón, Mike Prisa, te adoro Sí, mi chamo bello Yo le digo Ajá ¡Ay, qué bueno que le pudiste ayudar! Dale, nos vemos más tardecito Ya, si me ayudas con un par de platos más Creo que salgo temprano Ay, qué bueno Ojalá llegues a tiempo a la degustación de tu papi Y mira, justo estaba hablando con mi Félix Y me dijo que le ayudó con un ingrediente a tu papá ¿Félix ayudó a mi papá? Sí Eso me dijo Porque a don Diego le faltaba tierrita de la selva Y la prima de Félix le trajo ¿Tierra? ¿Qué estará haciendo? Seguro otro de sus experimentos raros Sí, ¿ah? Y también le trajo corteza, musgo y honguitos Ay, con esos ingredientes le va a salir algo delicioso, ¿ah? Maravillas Mi papá ya está en otro nivel Espera ¿Dijiste hongos? ¿Qué clase de hongos? No sé Unos bien monitos que crecen allá en el monte ¿Por qué? No, lo que pasa es que hay hongos Sí, hongos No todos son comestibles Unos son venenosos Otros son alucinógenos Ay, por favor ¿Y tú crees que tu papá no se va a dar cuenta de eso? Si él tiene años de experiencia Sí Sí, ¿no? Sí, me estoy preocupando por las pobres Mi papá se daría cuenta al toque si un hongo es de anima Ajá Sí Bueno, sigamos, ¿sí? Para que llegues a tiempo ¿Vas a servir esto? Apúrense, ya están por comenzar Ay, ay Perdón, perdón, perdón Ay ¿Qué son todos esos gatos? Ay, Diego, ¿sabes lo que pasó? Nos cerraron en albergue Lo pobre, ese animalito no tiene en casa Ya, después me explica Apúrense que va a empezar la degustación Ya, Claudio, ayúdame a llevar esto al despacho Ya, para reír Cuidado, cuidado ¿Por qué voy a ir? El repacho Chicho Mira, 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 escucha, escucha La mayoría de hongos que crecen en el bosque húmedo tropical son altamente alucinógenos y debe evitarse su consumo ¿Tú crees que sean estos los que Félix le dio a mi papá? Ay, ni idea Pero déjame, le tomo una foto y le pregunto, ¿sí? Sí Ay, ojalá que no pase nada Bienvenidos a esta primera degustación de la experiencia sensorial Montalbán Gracias, gracias No se cansen que después van a aplaudir mucho más Lo que van a probar hoy es el resultado de una investigación de meses Una investigación gastronómica a nivel psicosensorial emocional He trabajado con ingredientes primarios como tierra, ceniza, nitrógeno, albúmina, tuétano Y otros ingredientes que conectan directamente con los procesos psicoemocionales sensitivos A través del paladar nos conectaremos en un viaje místico Que nos llevará a profundos recuerdos e imágenes personales Por eso está de más decir que este viaje será absolutamente personal y único Espero que lo disfruten ¡Bravo! 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 Cada plato está valorado en mil dólares Pero el precio al público será mucho mayor después Y solamente será servido a personas que tengan una alta comprensión gustativa ¿Tanto pagan los ricos por comer tierra? Aún tienes mucho que aprender, mi vida Pero con estas invitaciones tan finas Tu proceso de refinamiento será muy rápido Lo que tú digas Les sugiero que coman despacio Coman despacio Pues cada aroma, cada sabor Ha sido diseñado para regresionarlos a sus más primigenias sensaciones En un vórtice emocional único ¡Guau! ¡Qué interesante lo que vamos a experimentar! Parece Floro de Diego para vender más caros sus platos ¡Ay, máy! ¡Cómo me cae, mi amor! ¡A comer! ¡Gracias! 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 Maestro, ¿yo también puedo probar? No Solo paladares refinados Ay, ¿por qué no me contesta? Ay, tengo que llegar antes de que se coman los hongos Ay, ¿por qué mi papá siempre se tiene que meter en líos? ¡Muévete! ¡Sal de ahí! Ay, contesta, por favor, contesta ¡Pero!